Música Constantino, muchas gracias por recibirnos, me gusta mucho verte de azul Gracias, gracias ¿Te imaginaste vestido de azul? Porque bueno, todos sabemos de tu pasado No, la verdad no, no imaginé, no me pasó por la cabeza, pero me han recibido muy bien Estoy muy a gusto y trabajando como debe ser, sin importarme qué escudo defiendan en el momento en el que estoy Trabajando al máximo ¿Ya te veías dirigiendo un grupo de jóvenes? Fíjate que no, se me fue dando, se me fue dando, se me fue dando la oportunidad Y así aparecí, pero cuando yo jugaba, realmente decía no, no, yo voy a jugar y después me voy a retirar y listo Y se fue dando la oportunidad y aquí estamos ¿Te gusta? Sí, la verdad sí me encanta, me encanta Por eso me empecé a empapar más, me gusta, me gusta, me siento bueno aparte Entonces, la verdad, estoy muy a gusto Sácame de mi error si estoy equivocada, pero sé que el título del sub 20, de la sub 15 De la 15, perdón De la sub 15 lo tuvieron contigo Sí, así es Entonces, bueno, pues, qué mejor debut, ¿no? Sí, nos fue bien, nos fue bien, hicimos un buen torneo, los chavos lo hicieron Como siempre digo, es mérito de ellos Estamos tratando siempre de aportar algo para que en un futuro puedan trascender Y que lleguen la mayor cantidad de chavos a primera división, que es lo que queremos La educación obviamente, pues, viene de casa, se mama, por así decirlo Sin embargo, bueno, ustedes no dejan de ser unos formadores de personas, de jugadores Pero sobre todo, lo más importante, de seres humanos, ¿no? Y de pronto, hay muchas cosas en las que ustedes tienen que estar muy pendientes Porque hay chicos de todos lados, de todos tipos, de toda educación Entonces, es un trabajo muy importante Sí, lo dices, lo dices muy bien Convivimos mucho con ellos Nos volvemos como, casi casi como sus papás Tenemos que formarlos en todos los aspectos No solo en los futbolísticos, sino en lo que es el día a día Y pues tratamos de apoyarlos en todo En todo, de darles un buen consejo De guiarlos, como quien dice Después, está la escuela y está el papá Pero nosotros casi casi los tenemos más tiempo nosotros que sus propios padres ¿Cuesta trabajo de pronto entender, ser empático con algunos problemas que puedan tener Algunos chicos de comportamiento, de disciplina, de actitud? Nada, nada, porque todavía tengo muy en la memoria esa edad O sea, no es como que ya se me olvidó Creo que fue ayer Y por eso me siento muy identificado con ellos Y ellos yo creo que también conmigo Todavía recuerdo hace nada cuando fui a probarme A un club que era el América Me fui a probar Y lo recuerdo perfectamente Entonces sé lo que sienten Sé la edad que tienen ahorita Todo, todo Entonces me acuerdo todavía ¿Qué se siente irse a probar? Cuéntame, porque ya había tenido un poco de tiempo Bueno, sí, me fui a probar Tenía 12 años Bueno, pues entras con nervio Entras con nervio Y luego que te rechacen Porque a mí me rechazaron Que se siente que te rechacen Y te digan una vez no, otra vez no Y ir cada torneo Ir cada torneo, cada año Tratando de pasar las pruebas Pasando de octava a séptima De séptima a sexta Lo que es ahora de 13 a 15 De 15 a 17 De 17 a 20 Y hay competencia siempre Siempre, siempre Y luego la escuela Y luego la novia Y luego son un montón de temas Entonces Vaya, es Es padrísimo iniciar esto Es padrísimo Por eso trata uno de apoyarlos Complicado de pronto Cuando No hay como el apoyo total Por parte de la escuela Que les dicen No, pues no puedes faltar Tienes que venir Y entonces el chavo vive hasta Neza O vive en Cuautitlán O vive en la Gustava Madero Situaciones que quedan como muy lejos Tengo chavos Tengo chavos que viven a dos horas Dos horas y media Hay unos que viven por las pirámides De Teotihuacán O sea, lejísimos Bien lejísimos Y tienen que venir Y si vienen Y entrenamos a las 6.45 de la mañana Tienen que salir a su casa A las 4, a las 5 Y es así el sacrificio Que tienes que hacer Si quieres Estar en esto Como siempre digo Hay que darle al fútbol El fútbol te lo va a regresar Pero hay que darle Hay que darle No hay que restarle Hay que darle Hay que darle Y es eso Es eso A veces como tú dices En la escuela Pues no te dejan faltar Hay examen tal día Y pues ellos tienen que ver la manera Tienen que ver la manera De poder cumplir con todo Porque se les exige todo aparte Se les exige que estudien No es como antes Que no te exigían Ahora se exige La federación te exige Que entregar una constancia De que el niño está estudiando Entonces Este Obviamente no la tienen fácil Pero es la exigencia ¿Has tenido desertores Por alguna situación? Tengo desertores Porque extraen a la familia Porque son de O eran de De otras partes Y se van Porque eran de los cabos Y extraen a la familia Y extraen al papá La mamá La novia Y sufren Y pues imagínate Niños a los 15 16 años Que están lejos de casa Y sí Hemos tenido Ese tipo De niños Pero aquí Se les trata De apoyar en todo Aquí hay psicólogo Aquí comen Aquí desayunan La casa club Entonces se trata De apoyar en todo Tocas un punto importante Hay diferencia Entre el trato A los jugadores De primera división Que es a los que Tenemos acceso Generalmente A los jóvenes Que van empezando Fíjate que es Es muy similar En el tema De que aquí Hay nutriólogo También Hay psicólogo Hay este Los cocineros Están al servicio De los chavos También Se les da desayuno Se les da comida Como te dije Es muy muy parecido A lo mejor Los viajes Pues si son muy lejos Es un avión Pero si no son en autobús A lo mejor Nosotros vamos a ir a Aguascalientes Y no nos vamos en avión Vamos en autobús Esos detallitos Pero después Es muy muy Se les apoya muchísimo Antes no Ahorita de caso Mucho importante El tema de los viajes ¿Qué siente José Antonio Castro Después de ser Una estrella de la América Una estrella de la selección Tener que subirse a un autobús? Nada Nada Yo así crecí Yo me aventaba viajes de 20 horas Me aventaba viajes de 16 Y de 12 Y así era Y llegabas a jugar No había ni hotel Ni nada Entonces Es como cíclico esto ¿No? O sea otra vez Y la edad Me encanta Me la paso bien Me voy pensando en el autobús Y voy a gusto No me siento como Ahora ¿Qué hago yo aquí en el autobús? Yo necesito estar en primera clase Y no, no, no No veo eso La edad Lo gozo Y no me pongo a ver Cómo era antes Cómo es ahora nada más También te tocó El balón de oro Que acaba de pasar la ceremonia Y bueno pues de pronto No te vienen esos recuerdos Así de Ah yo estaba ahí No Lo que me llama mucho la atención Es que ahora es este Está más bonito hecho ¿No? O sea Más producido Más producido Una buena producción Este ya casi como los Oscars ¿No? O sea bien producido Y antes no era así Yo ni lo recogí Me lo dieron en el club Y me dijeron Llevarse el balón de oro ¿O es como un trofeo Que guardan en la vitrina? No Lo guardas para la familia ¿No? Para los hijos Se siente para que Que se vea como Un premio a tu trabajo ¿No? Porque es normalmente No digo que los demás Se esfuercen ¿No? Pero el detallito está ahí Aunque luego pasa mucho Por percepción ¿No? O sea Quien vota Quien tiene más afición Sí exacto Quien decide que lo ganes ¿No? También depende mucho eso Como diría el señor Woody Allen ¿No? El Norvar No va a recoger Sus premios de los Oscars Porque A ti no es por votación O sea no es como una carrera De 100 metros Que sé que la gané Y me dan mi medalla Pues yo le gané al de al lado Aquí es Por percepción Y a lo mejor Para algunos seres Bueno Y para los otros no Pero es padre también Tener el trofeo No digo que no ¿Cómo defines esta etapa De tu vida José Antonio? ¿Cómo la defino? Pues me encanta Feliz Estoy contento Estoy aprendiendo Estoy trabajando Estoy En lo que me gusta Y estoy 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 muy bien El hecho de que la vida Te haya llevado Por cierto camino ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo tomas esa Esa señal Por así decirlo Pues me gusta Me gusta Digo Este Es bien importante Como digo siempre Sentirte capaz De lo que estás haciendo Me invitaron también A trabajar en la tele No me sentía nada capaz Me sentía La clásica La cámara que te estorba Y no sabes Dónde poner las manos Estás como tenso Así Y no me sentía Bueno Aquí sí Aquí me siento Como peces en el agua Aquí me siento bien En la cancha Me siento bien Hablando con los chavos Me siento muy bien En lo que hago Entonces Para mí es importante Eso también Sentirte a gusto Donde estás Y sentirte capaz 15, 17, 20 Primer equipo Sí Aspiramos a todo Sí, sí Y ni siquiera Veo brincar mi proceso No tengo prisa por llegar Siento que es bien importante Igual como crecí Crecí Con las categorías Que ya mencioné También creo que es importante Ir creciendo Con 15 Con 17 Con 20 Con selección Con el mismo proceso Que tuve como jugador Lo veo importante La verdad Porque hay que ganar millas En esto Hay que ganar millas Para poder llegar ¿Crees que de pronto Las cosas se te han dado O las has buscado? O sea Porque muchas veces decimos Es que hay que trabajar Para llegar Para estar Para ser tomado en cuenta ¿Tú crees que de pronto Estas situaciones Se te fueron dando? Un poco de las dos Un poco de las dos Porque Se me fueron invitando Pero ya estando dentro Como siempre Trabajé un montón Me exigí un montón Y por una por otra Se fueron dando las demás Pero sí Se me invitó Y después no crucé los brazos Y dije Ya estoy No, no Ahora había que ver Como la manera de mejorar Como podemos Sobresalir en esto Que hay mucha competencia Tu retiro fue Tu retiro de inactivo De las canchas Fue por un tema De una lesión ¿Te arrepientes Que de pronto Hayas tomado esa decisión? No me arrepiento nada Ni poquito Ni me afectó el retiro Ni me costó La verdad Siempre digo Cuando tú das todo Cuando tú das todo Te exiges al máximo No hay por qué reprocharse nada El problema es Cuando dejaste de hacer Y ahí sí Ay, si me hubiera cuidado más Y si no hubiera ido de fiesta Y si esto y si lo otro Pero en el momento Que tú das todo Claro, temprano No sabes que va a llegar Ese retiro Entonces cuando llegó Yo estaba listo No tenía No le debía nada Ni él a mí Ni yo a él al fútbol Entonces estaba muy a gusto Sácame de mi error En el tiempo en el que tú Estabas con un jugador en activo De pronto no se les exigía tanto Y si no, te repito Por favor, corrígeme Ser futbolista 24-7 Porque hoy se convierte En un régimen Totalmente De principio a fin Desde cuántas horas descansan Qué comen Cómo se ejercitan Cómo hacen Sí, lo dices Lo dices muy bien Lo dices muy bien Ya como que en mi época Empezaba un poquito El profesionalismo total Del fútbol, ¿no? Hoy, hoy sí Casi, casi es un 24-7 O si no es un casi Es un 24-7 El famoso entrenamiento invisible, ¿no? Tú entrenas dos horas y media Tres en la cancha Pero hay otras 21 horas que quedan ahí Bailando ¿Qué haces? Entonces es mucho La disciplina Comer, el descanso Todo el entrenamiento invisible ¿No? La hidratación Todo lo que incluye Y antes apenas empezaba No tenías nutriólogos No tenías Que toma proteína Ahora el equipo Te da proteína Y te da todo Que obviamente Tiene que estar Perfectamente certificada Sí, sí, sí La que dan aquí Exacto, sí La que dan aquí Es certificada por Libre de doping Dice ahí Pero Sí, sí, sí Ahora es todo Ahora es un todo Todo, todo Hay de todo Antes no había Antes no había Si te querían Ver con el psicólogo Con el psicólogo Tú decías No, si no estoy loco ¿No? ¿Para qué? Que ahorita Están de moda El coaching Ahorita Sí, sí Y antes lo veías Como ¿Para qué? Y ahora no Tú vives a los chavos Tienen la terapia Ahorita el equipo Están con el psicólogo Y el chavo va O sea, nadie es de No, no, no Porque así es Resulta bastante positivo Y si me equivoco Por favor Siempre corrígeme El hecho de que tengan Este apoyo Porque muchas veces Bueno, son chavos Que tienen muchas carencias Que han tenido muchas Situaciones familiares Fuertes De violencia O quizá de carencias Simplemente, ¿no? Y de pronto Pues poder llegar Estar Triunfar Brillar Los destantea Es una situación lógica Y no nada más Tiene que ver con el fútbol Tiene que ver con todas Las profesiones, ¿no? Y entonces te pierdes En el camino Y por eso tanto talento Se ha quedado Desbordado Tú con los jugadores Que les pasó Yo también sabemos De muchos casos De esta institución Y de varias Varias instituciones En las cuales Ya no pueden llegar Porque simplemente Les llega el dinero Ya creen que ya llegaron Porque traen un auto Último modelo Porque las chicas Se les acercan Y empieza la fiesta Todo este tipo de situaciones Hay que tenerlas bajo control Así es, totalmente Totalmente Lo dices muy, muy bien El chavo El que empieza a destacar Desde muy chiquito Empieza Que ya tiene representante Y que empieza A ganar más por acá Y se le acerca la marca Por acá Y tú imagínate Si de por sí es complicado A los 30 años 25 Controlarlo Tú entras a los 16 años A los 17 Solamente Si no tienen Un buen apoyo Seguramente el niño Se empieza A volver loco No hay forma De O sea Es casi imposible Entonces tratamos Desde los entrenadores Desde el directivo Desde el psicólogo Desde toda la gente Que tenemos más experiencia En esto Tratarlo De orientarlo Pero hay veces Que no se puede Porque los papás Es complicado Porque también los papás Algunas veces Están redentos Y algunas veces Creen que su hijo Ya es aquel jugador ¿No? Sí, es complicado Es complicado Por eso Se le habla con los papás Se le habla con el niño Y hoy el niño Todavía no está Vamos paso a paso Va bien Y es toda una terapia Y es todo un show Para que el niño No se pierda Que no queremos Que se pierda Queremos que lleguen Porque es lo que queremos Todos nosotros Pero es complicado Pero hoy hay más Más armas Muchas más Antes no había nada No había nada El niño Formador de jugadores ¿Te encantaría Que de pronto Haya un gringo Castro En el 2002 Que diga El gringo Castro Me formó Me encantaría No, me encantaría Él es el que me vio Es el que me vio Hoy estoy en este papel Y me encantaría ver a todos Es bien difícil Que lleguen O sea Yo se lo digo a los chavos Yo soy feliz Viéndolos a ustedes En primera división Es mi felicidad Digo Y no es que me paguen más Ni es que yo Me den un premio No, no, no Con simplemente Que yo vea la tele Y pueda ver Que uno de los chavos Está ahí Yo soy feliz Contento estoy Pero Pues para eso Hay que trabajar muchísimo Hay prospectos interesantes Sí, sí, sí Ahí tenemos varios Sus nombres Por lo mismo Pero no tenemos Para que no se vuelen Para que no se pase Pues imagínate Pero hay chavos Muy interesantes Y aparte del fútbol Tiene cosas bien especiales Que llega el que quiere No tanto el que puede Sino el que quiere Hay muchos que tienen Un montón de capacidad Y no llega Y termina llegando El de al lado Que tú lo veías Como que Este más o menos Y termina llegando Él Y no termina llegando El que tú veías Dices Este tiene que llegar ¿Por qué? Porque no quiso Porque le ganó Más otras cosas Es así Pero es fácil Si te gana más La calle Te gana más La fiesta Te gana más Porque llegas a una edad 17, 18 Donde te invitan Por todas partes Sale Fiestas por todas partes De la 17 De la 17 a la 20 Y así sucesivamente Y el técnico ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estamos en la sub 17 Ahora estamos en la sub 17 Estábamos en la 15 El torneo pasado Que fuimos uno campeón Y el otro quedamos de octavo Este no calificamos la guía Porque calificaban En ese entonces Ahora ya se cambió Calificaban solo 4 Ahora califican otra vez 8 Entonces quedamos de octavo Y ahora pasamos a la 17 Ahí estamos con los chavos Que es más o menos El mismo proceso de los chavos Porque yo subí A los de la 15 Subí a varios a la 17 De esa camada Que fue campeona Entonces ahí va el proceso Y el de la 17 Pasó a la 20 El profe de la 17 Entonces ahí vamos ¿Te gusta trabajar en cruces? Me gusta Me trata bien Te juro Me trata bien Tengo mucha libertad De expresarme De expresarme en la cancha Tengo esa libertad De poder plasmar mis ideas Que luego hay otros clubes Que al tener Una metodología de trabajo Se cierran Y es así Y tú como entrenador Que quiere crecer No puedes Porque Cómo plasmo mis ideas Cómo sé si me puedo equivocar O no Y aquí te dan esa apertura De poder Normalmente Dar resultados O sea Si está bien tu idea Pero si no da resultados Pues no Entonces aquí me han dejado Trabajar muy bien Hay mucha apertura Y se trabaja a gusto Me han tratado muy muy bien Muy bien Estoy muy bien Perfecto Perfecto Gracias Pues muchísimas gracias No me resta más que agradecerte Y por supuesto De pronto los niños Cuando llegó el Gringo Castro Y dijeron Nos va a dirigir el Gringo Castro ¿Cómo viste sus caras? Siempre Siempre obviamente Cuando llega alguien Con nombre Entre comillas Este Se ilusionan un poco más Y a ver que aprendo de él Y uno les dice Pregunten Pregunten Realmente pregúntenos Lo que sea Algo sabremos de esto Pregúntenme Y se emocionan Se emocionan Y como tú dices Y como tú dices A lo mejor lo comentan Y mi entrenador Está en el Gringo Castro Pero bien Los chavos muy bien Muy bien Perfecto Pues estaremos por supuesto Pendientes de tus pasos De cómo va la Sub-17 Ya después te veremos El próximo torneo O el próximo año Seguramente en Sub-20 Y así sucesivamente Gracias Hasta que llegues A primera división Es la idea Y de ahí Pues me imagino selecciones No esperemos Esperemos Obviamente aspirar Siempre todo el mundo Todo el grado Que quiere llegar A lo más alto Yo también Pero hay que ir paso a paso Paso a paso Si no No es como que apareces Ahí diez minutos Y ya Hay que llegar bien armado ¿De qué corriente De técnico eres Con eso que existen Las corrientes No Obviamente Tengo muchos técnicos Que me gustaron Y traté de recoger Lo que más me gustó De ellos Tuve a la Volpe Tuve a la Puente Tuve a Mario Carrillo Tuve al Tunca O sea Tuve tantos técnicos Tuve a Aguirre Entonces trato De cada cosita Trato de cada cosita Esto me gustaba Este no me gustaba Esto era bueno Pero eso no Entonces Esto sí Entonces de cada uno De cada uno Imagínate Si tuve tantos Tuve Creo que lo mejor Que hay en México Los tuve yo Este Me faltaban otros más Pero A esos que mencioné De lo mejor que hay Entonces algo Como digo Algo Tuvo que haber quedado Caray La verdad feliz De que me haya tocado Ese tipo de técnicos Perfecto Me faltaron otros Ya no me tocaron El Piojo por ejemplo No lo tuve Ojitos Mesa No lo tuve Tomás Boy No lo tuve Me hubiera encantado Entre otros Entre otros Y varios más Sí, sí Porque después Te quedas sin decirlos Pero sí Muchos Sí, perfecto Pues muchas gracias Gracias a ti Por esta charla Te agradezco Muchísimo estos minutos Que nos regalaste Y por supuesto Te repito Pues estaremos pendientes Aquí estamos Estamos a la orden Muchas gracias Gracias Gracias